Aguante Yoner 106.5 FM Losal de 94.1 FM San Marretín en duplex Y en internet fantasticoyoner.gindo.com fantasticoyoner.gmail.com Y como mueven los solteritos en su casa Los borrachos Abolecimiento Para Lucas que estaba mandando saluditos para todas las chicas solteras de Campo Quijano Las solteras que mañana van a venir a bailar y que vienen a buscar novios Que vienen a buscar el amor de su vida Así que ya está Arriba, arriba Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Duenas lo nuevo y estoy incluido en este CD ¡Eso! Para Ross y Ríos que te han cumplido el año ahí la siguiente ¿Quién baila? La cumbia sobaquera. ¡Ale, la cumpleaños! ¿Quién baila? La cumbia sobaquera. ¡Sí! ¿Quién baila? La cumbia sobaquera. ¿Quién baila? La cumbia sobaquera. Víctor, Ramiro, Luis, Té y Andrégo. ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Ventura! ¡Y sus tropicales! Yo quiero bailar, un pez sin parar. ¡Oye! ¡Que suene, que suene! ¡Orale! Yo quiero bailar, un pez sin parar. ¡Traigan más cerveza! Y traigan más cerveza, traigan más vinito, traigan más fernet, traigan más fiesta, fiesta. ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. ¡Váganlo, borra! Gracias a los amigos que se comunican al 4904445. Bueno, recién me querían dejar un mensajito y se ha cortado por ahí un poco la comunicación, a ver si pueden llamar de vuelta. Igualmente, seguramente ya se viene el próximo programa, la continuidad de la radio, ¿eh? ¡Caravelas y diablitos! A ver si viene el amigo, muy prontito, dentro de un ratito nomás. Vamos cerrando, así nos vamos despidiendo, che, dejamos correr algo de música. Vamos a ir con un clásico de la movida tropical, para vos que querés divertirte y que querés entretenerte. A ver esto, ¿quién se acuerda de esto? Cumbia, con más sabor, suja, amar, azul. Basta un saludo grande para la gente, de bella vista, corriente. Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo. Pero tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento. Siento que si tú te vas, de nunca volverás, y que vas a olvidarme. Pero tú me dices que, no piense más de ti, que debo acostumbrarme. Pero dime tú, ¿qué voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré. Si se viste aquí, nada te costará olvidar este amor, por otro amor. Emiliano y Pampi, Pampi, Pampi. Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo. Querido, tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento. Siento que si tú te vas, que nunca volverás, y que vas a olvidarme. Pero tú me dices que, no piense más de ti, que debo acostumbrarme. Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré. Si se viste aquí, nada te costará olvidar este amor, por otro amor. Dime tú. Mi amor, nos quitamos mojando. Deja que la lluvia te moja, así mojada, mientras más y más. Tu pelo empujado, pegado a tu piel, agua, te lluvia, te lluvia, te lluvia, te lluvia, te lluvia. Y así nos vamos nosotros, 13 horas 59 minutos. Acá nos dejaban un mensajito, dejo mi número para conocer solteras de Campo Quijano. Soy Lucas, de entre 28 a 35 años. 155-865-705, 155-865-705, ese número de Lucas, dale. Nos vamos con Armando Marcelo, que hoy está cumpliendo años, el Príncipe Norteño, esto es Agua de Lluvia, recordando y dedicándoselo al Príncipe Norteño. La lluvia que cae en tu cuerpo, se moja más y más, tu pelo empujado. Y así nos vamos nosotros, quien habla, Eugenio Dichocho, te acompañó en la conducción de este programa. Esto la fue la previa de Fantástico Yonal a través de la 106.5 FM Los Andes, 94.1 FM San Martín de Rosario de Lerma. Para todo el Valle de Lerma y para gran parte de Salta, La Merced, Chicoana, El Carril, Cerrillos, Coronel Moldes, Rosario de Lerma y muchísimas localidades más enganchadas con este programa. Había amigos de Rosario y de la Frontera que también nos saludaban. Los amigos que estuvieron en internet a través del Facebook de Fantástico Yonal, ahí en el link, justin.tv barra el colazo FM. En nuestra web, fantasticoyonal.gim.com, fantasticoyonal.gmail.com es el mail. Gracias a los amigos que estuvieron en el 155-664-627. A la gente que estuvo en el 4904445. Con el 0387, obviamente el prefijo para el interior del país, lo que están fuera del radio de Salta. Así nos vamos, nos vamos a reencontrar el próximo sábado de 11 a 14 horas. Con quien te habla Eugenia de Chocho en la conducción de la previa de Fantástico Yonal. Gracias Movida Norteña Producciones también. Gracias Beto Yonal. Acordate, esta tarde de 18 horas, Nortevisión Satellital. Y para todo el mundo por internet, se viene Fantástico TV en el anticipo de lo que se va a venir. Obviamente, vamos a estar pasando algunos videoclips de lo que va a pasar en la carpa. Y anticipándote algo que quizá muy pronto tengamos, que es el maldito Peque. Gracias a todos los amigos que hicieron el aguante acá en Campo Quijano. Nos vamos a reencontrar el sábado. Vamos a seguir en la continuidad de la 106.5 y la 94.1. Que tengan buen fin de semana y nos vemos mañana en la carpa. Acordate, Guanabara y el doble show. Bandidos, malcriados desde Jujuy, brillantes latinos, Cartagena, Ventura y sus tropicales. Y el patio criollo del Moncho Flores. Lejos de ti, voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti. Y así nos vamos con el patio criollo del Moncho Flores para que mañana lo vivas y lo palpites. Y lo bailes, lo goces. ¡Chau! Buen resto del fin de semana. Nos vemos mañana en Fantástico Jornal a partir de las 17 horas. Y yo en el aire de la radio el próximo día a las 11 horas. Quintabla Eugenio te dice ¡Chau! ¡Gracias! Nos vemos mañana en Supercarpa. Corre completito el tema del Moncho Flores. Y seguí enganchado en la radio. ¡Chau! ¡Gracias! Los amigos del aire y los amigos de internet. ¡Chau! Vemos lo que viene, Monchita. ¡Ese gatito! ¡Vamos, vamos, Monchito! ¡Vamos, vamos, Monchito! ¡Vamos, Monchito! ¡Vamos, Monchito! ¡Vamos, Monchito! Esa es mi gauchana linda Vamos a la gauchana del mar y de hermosa Vamos a la gauchana Vamos a la gauchana Vamos a la gauchana Vamos a la gauchana Arriba la alegría, Radio de los Andes, La Sabrosita 2013 Vamos a la gauchana Vamos a la gauchana Vamos a la gauchana Repuestera JC y JC Motos Él se quiere estar más cerca tuyo, por eso eligió las oficinas